La Corte Interamericana celebró el 16 de marzo al 7 de abril de 2022 su 147 periodo ordinario de sesiones. La Corte sesionó en forma virtual y también realizó actividades presenciales en una diligencia para supervisar la implementación de medidas provisionales. Durante el periodo se realizaron ocho audiencias públicas de casos contenciosos, una diligencia de recepción de prueba, una audiencia de supervisión de medidas provisionales, una audiencia sobre una solicitud de medidas provisionales y dos audiencias privadas de supervisión de cumplimiento de sentencias. Asimismo, el tribunal conoció diversos asuntos relacionados con supervisión de cumplimiento de sentencias, medidas provisionales y trató diferentes asuntos administrativos. Visita y audiencia en Panamá sobre implementación de medidas provisionales en el caso Vélez-Lor v. Panamá. Los días 17 y 18 de marzo, una delegación de la Corte Interamericana y su secretaría efectuó una visita a la provincia de Darién y una audiencia privada en la ciudad de Panamá, con el objetivo de obtener información para supervisar la ejecución de las medidas provisionales ordenadas en el caso Vélez-Lor y valorar la solicitud efectuada por Panamá respecto a su levantamiento. La delegación estuvo compuesta por el presidente del tribunal, juez Ricardo Pérez Manrique, el vicepresidente, juez Humberto Antonio Sierra Porto y la jueza Nancy Hernández López. Asimismo, integraron la delegación de la Corte, el secretario Pablo Saavedra Alessandri, la secretaria adjunta Romina Zigniewski y Bruno Rodríguez Rebellino, asesor de la presidencia. El presidente del tribunal agradeció al Estado de Panamá por todo el apoyo y la organización para la realización de estas diligencias en su territorio. Audiencias públicas de casos contenciosos. La Corte celebró de manera virtual audiencias públicas en los siguientes casos contenciosos. Caso Cortés Espinosa vs. Ecuador. Caso Salis Pimenta vs. Brasil. Caso Guevara Díaz vs. Costa Rica. Caso Hendricks vs. Guatemala. Caso Angula Lozada vs. Bolivia. Caso Mina Cuervo vs. Ecuador. Caso Aval y otros vs. Argentina. Las audiencias públicas pueden ser encontradas en el canal de YouTube de la Corte Interamericana. A su vez se realizó una diligencia en el caso Leguizamón Sabán y otros vs. Paraguay. En materia de audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias, durante este periodo de sesiones se realizó una audiencia privada de supervisión de cumplimiento de sentencias en el caso Comunidad Indígena Yaixé Aqsa vs. Paraguay. También se realizó una audiencia privada de supervisión de cumplimiento de sentencias en el caso Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala. A su vez, la Corte supervisó el cumplimiento de diversas sentencias e implementación de las medidas provisionales que se encuentran bajo su conocimiento, así como tramitación de casos y medidas provisionales. También vio diversos asuntos de carácter administrativo. A su vez, se realizó una audiencia respecto de la solicitud de medidas provisionales en los casos Barrio Salto vs. Perú y La Cantuta vs. Perú. Con fecha 1 de abril, se llevó a cabo la audiencia pública virtual sobre la solicitud de medidas provisionales en el caso Barrio Salto y la Cantuta vs. Perú. La misma está disponible en nuestro canal de YouTube. Con fecha 7 de abril de 2022, la Corte adoptó una resolución en la cual decidió realizar una supervisión específica relativa al indulto por razones humanitarias concedido a Alberto Fujimori Fujimori a través de la supervisión de cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos de los casos Barrio Salto y La Cantuta, tal como lo hizo en su resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de 30 de mayo de 2018. La Corte señaló que el Estado de Perú debe abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional del Perú del 17 de marzo de 2022 que restituye los efectos al indulto por razones humanitarias concedido a Alberto Fujimori Fujimori el 24 de diciembre de 2017, debido a que no se cumplió con las condiciones determinadas en la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias del 30 de mayo de 2018. Todas las actividades de este 147 periodo ordinario de sesiones las encuentras en nuestro sitio web Corte Interamericana de Derechos Humanos, protegiendo derechos.